El secretario de Seguridad Arturo López Bazán explicó que se ha trazado una nueva estrategia para combatir la inseguridad en el Estado, basada en tres grandes ejes, la optimización de los recursos, la prevención del delito y la inteligencia policial. Esta estrategia parte de tres grandes ejes, uno de ellos es precisamente optimizar los recursos, yo lo comenté, no vamos a desgastarnos en gestiones que ya no nos va a dar el tiempo para conseguir, vamos a optimizar los recursos, hacer más con lo que tenemos. Dos, es precisamente la cercanía con la ciudadanía, usted lo dijo, parte de ese eje es acciones ya más concretas y una de ellas es prevención del delito y proacción, una actividad, pasar de un modelo de reacción policial a uno de proacción policial. Y el tercer eje que es precisamente la inteligencia policial. Yo estoy encontrando en la Secretaría un área de inteligencia, un área de investigación del delito que estamos reforzando, ese es el fuerte de la estrategia, honestamente ese es el que tendrá más recursos y me refiero en el tema de humanos, materiales, financieros y lo que pudiéramos reorientar, porque sin duda los números no mienten, es una situación que no podemos tapar con, diré yo, con un dedo. Al final del día es una realidad allá afuera, son conatos de violencia que se vienen desarrollando y que es una fórmula que funciona pero no de la noche a la mañana. Yo pido ese voto de confianza, lo he dicho en muchas audiencias, pido el voto de confianza porque al final del día es lo que a mí me va a permitir mostrar, sostener con hechos esa confianza de la ciudadanía y sí, el fuerte es la inteligencia policial, esa parte es a lo mejor lo que a mí me apasiona, es mi perfil y he encontrado al interior de la Secretaría mucha voluntad, muchas capacidades, talentos incluso, talentos que estamos desempolvando, discúlpenme la expresión, pero yo confío en que en un mediano plazo esos talentos nos demuestren toda la capacidad y lo he dicho en otros escenarios, lo he dicho, yo le apuesto a que el día de mañana de esas filas salga quien me sustituya a mí. Aunque las necesidades en el interior de las corporaciones cada vez aumentan, el funcionario destacó que con la suma de voluntades y con actitud se podrán generar buenos resultados. Yo quiero comentar y partir del escenario donde tenemos lo indispensable, yo quiero decirlo así, aunque si nos ponemos a observarlo de diferente flanco, de diferente perspectiva, tenemos las necesidades para cada uno de esos rubros, sin embargo yo vengo buscando la cercanía, insisto, desde el interior con los operadores de la Secretaría de esas corporaciones que a mí me toca dirigir y ellos tienen para mí una lista de necesidades que estamos atendiendo y que yo confío en que con la gestión, con la parte de la gerencia policial que a mí me corresponde, podemos conseguir los resultados que ellos esperan para cambiar su actitud. Cambiando su actitud yo sé que los resultados van a venir naturalmente, esa es la estrategia en ese punto particular, sí tenemos necesidades, sí tenemos una lista enorme de rubros que tenemos que gestionar e insisto, en esa parte estamos trabajando con lo que tenemos y confiamos en que pronto va a haber resultados positivos. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.